Kylian Jenner construye una casa con calefacción y aire acondicionado para sus perros El clan Kardashian ha vuelto a sorprender Esta vez ha sido la pequeña de las hermanas quien ha mandado construir una caseta para sus cinco perros Hasta aquí todo parece normal, excepto por el hecho de que se trata de una vivienda que cuenta con calefacción y aire acondicionado Kylian Jenner, 20, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que muestra el nuevo hogar de sus mascotas Una casa que podría incluso hacer las veces de casa de invitados, ya que cuenta con puerta, ventanas y porche La peculiar vivienda, que se encuentra en el jardín de la Celebrity, tendrá todo tipo de comodidades Entre ellas, calefacción y aire acondicionado La hermana pequeña de Kim Kardashian siempre ha mostrado mucho amor y respeto hacia los animales Y es por eso que, desde que se independizó con apenas 18 años, ellos han sido sus más fieles compañeros En la actualidad, tiene cuatro galgos italianos Norman y Bambi, los mayores, tiene cuenta en Instagram y las aventuras la siguen más de 461 mil personas Sus cachorros, Arlie y Rosy y una pequeña braulia llamada Penny completa en la camada de la modelo Así las cosas, parece que la joven Kylie, que dio a luz de su primera hija Stormi en febrero de este año, mima tanto a su primogénita como a sus mascotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!